Esta noche María Sela María Sela, mira, la mayor dificultad que tenemos en este momento en la revisión de la Ley de Seguridad Social es la falta de información y orientación a la población de cuáles son los verdaderos problemas que están latentes en la ley y cómo pueden resolverse hay mucha confusión porque se están manejando conceptos de una manera a veces interesada déjame poner un ejemplo en el tema de las pensiones se está confundiendo lo que es el sistema de capitalización individual y lo que es la administración del sistema de capitalización individual eso quiere decir que un sistema puede funcionar bien y puede ser bueno y puede tener una mala administración que es lo que está pasando en República Dominicana sobre todo porque las comisiones que están cobrando las administradoras de fondos de pensiones yo lo he dicho enésima vez y lo voy a repetir nuevamente son altísimas en relación a lo que están aportando al sistema pero eso no lo ve la gente bueno, por eso era que te decía que es un problema de información y orientación ok, entonces usted dice que la capitalización individual está bien el problema es las comisiones que cobran exactamente, eso es pero es que la comisión que cobra las AFP es inferior al rendimiento que tienen los afiliados en sus estados de cuenta porque lo que pasa es que yo estoy muy de acuerdo con don Arizmendi con el tema de desinformación y de hecho, te voy a pedir un segundito solamente para agradecerles a todos aquellos que se han elevado con movimientos contra la seguridad social o buscando mejorar la seguridad social porque son los que hacen que nosotros diariamente y continuamente busquemos mejores soluciones tratemos de mejorar y multiplicar las bondades que tiene el sistema que tenemos ahora en vigencia pero tenemos que tomar lo siguiente tú trabajas y cotizas un 8.4% en compañía de tu empleador poquito, es muy poquito ¿cuál es el salario promedio? en comparación con otros países 23, 26, 14, 18, 20 México acaba de subirlo a 15% todos lo tienen más alto a 15% 50% en Italia pero los salarios en República Dominicana en comparación con eso el salario promedio del 50% del 1.800.000 y pico de personas que ahora mismo están cotizando 27.000 pesos y en comparación con esos países que cotizan 15 o 20 o 25 o 30% no, ¿cuánto un salario mil dólares, dos mil dólares, dependiendo? o sea, hay un tema, 800 dólares hay un tema muy fuerte que nosotros tenemos aquí de salario, un tema de mercado laboral que no se le puede entilgar ni atribuirse la culpa del sistema dominicano de pensiones es injusto mira, en primer lugar con relación al tema del retorno y lo que cobran las AFP por cada peso que las AFP se ganan te genera 13 pesos o sea, vamos a poner la cosa clara por cada peso te genera 13 pesos ese es el último dato en el año 2020 en los primeros seis meses de este año ya va 15 veces o sea, que definitivamente son buenas administradoras y está generando un beneficio extraordinario para el ahorrante primer elemento de los 707.000 porque yo quiero coger eso de Arizmendi y ponerlo en lo que es el contexto agregado hay 707.000 millones de pesos acumulados de eso se ha aportado el 14% lo ha aportado el trabajador el 32% lo ha aportado el empleador y el 54% ha sido rentabilidad a mí me sorprende que la expresión de que queremos volver a un IDSS porque yo creo que eso ni es correcto ni se ha planteado aquí nadie está hablando de un sistema como este y en su momento determinado eso funcionó como un chantaje ojalá que no se repita tú no has planteado eso Matías tú no lo has planteado pero se ha planteado un reparto un sistema de reparto expúseme porque ustedes hablaron todos los que ellos dijeron es cierto eso es cierto eso es lo que un sistema de capitalización individual a la gente lo que le interesa es cuando se retire el monto de sus pensiones eso es todo señores lamentablemente aquí hay mucha gente que se va que se ha educado pensando que esto es seguridad social esto es un sistema de ahorro obligatorio donde juegan otros elementos que no tienen que ver básicamente que ver con la seguridad social Marisela perdón yo quisiera debatirte un poco porque es que a mí me duele mucho cuando la gente dice eso nosotros tenemos un sistema que se concibió incluso tomando prácticamente lo mejor de los dos mundos ese concepto de solidaridad que se entraña en los sistemas de reparto no tiene que limitarse exclusivamente a que el que gana más tiene que subsidiar al que gana menos ¿por qué hemos llegado a esta situación señores? porque cuando se formuló la ley 8301 a la gente se le prometió pensiones dignas así fue que se vendió pensión digna pensión digna eso fue lo primero ¿un cambio de sistema? segundo se dijo yo recuerdo que se dijo y yo fui parte de esa ¿y tú trabajaste en eso? señores aquí no hay aquí no hay un sistema de mercado de valores que permita que ese dinero se invierta en un mercado de valores y finalmente ha terminado siendo invertido en bonos de estados ¿cuál es la receta que tienen? hay que aumentar la edad de retiro hay que aumentar la tasa de cotización hay que hacer cargar sobre aquella sobre la población trabajadora que es la inmensa mayoría del país incluyendo los empleadores ese 95% de micro pequeños y medianos empresarios y empresarias a los que no representa ese discurso porque ese discurso representa a los banqueros de este país hay que hacerlos cargar con edades de retiro más avanzadas con tasas de cotización más fuertes porque no tienen forma porque no van a inventar el agua tibia ni la rueda lo que no se logró en Chile no se va a lograr en República Dominicana yo les voy a pedir que alguna de las personas que Jaime la señora Lora y Arizmendi representan los dueños de este modelo se retiren con el 48% de 30 mil pesos es decir con 14 mil 13 mil pesos que con eso vivan ni Arizmendi ni Lady ni Jaime podrían vivir con el 48% de 30 mil pesos ¿con cuánto sería lo ideal? el promedio el promedio de tasa de reemplazo o sea del salario que la gente recibe de pensión en América Latina no en Australia ni en Dinamarca es 63% y en algunos países aún mayor donde está demostrado que están las peores tasas de reemplazo es en los países con este sistema de las cuentas de la miseria individual y de las AFP todas las cosas que han dicho ellos son cosas que defienden un sistema donde la gente obligatoriamente tiene que inyectarle su dinero empleados y empleadores al sistema financiero no han dado una sola razón por la que esto sea un sistema de pensiones confiable y creíble ahora en América Latina la esperanza de vida son 76 años hay 21 años y todavía la gente piensa que con los mismos aportes de aquella época se puede ahora vivir 20 años más de pensión y la capitalización individual resuelve eso en ninguno de los dos la capitalización individual resuelve eso en reparto tampoco solamente voy a dar un dato silencio déjame terminar oye la pensión promedio del IDSS 8.657 pero ya lo terrorizo ¿cuándo fue eso el salario? ese es el reparto paramos aquí y bueno como ustedes pueden ver esta es la tercera parte de esa mesa de esas mesas porque empezamos el martes anterior el martes pasado así nos ven con la misma ropa seguimos grabando o sea que ahora mismo este programa ha sido grabado el martes pasado con los mismos invitados ellos son Arismendi Díaz Santana diseñador del sistema dominicano de seguridad social redactor de la ley 8701 y fue el primer gerente general del consejo nacional de seguridad social Jaime Aristi Escuder quien es economista y catedrático Ley Milora Córdoba abogada especialista en derechos de seguridad social Matías Bosch profesor y representante de la coalición por una seguridad social digna que el miércoles pasado tuvieron sus 100 esquinas su manifestación y Chanel Rosa Chupani quien fue director del servicio nacional de salud porque vamos a hablar de la salud yo espero que ya en esta tercera si hablemos de la salud en el pasado ustedes vieron como quedó la cosa muy candente muy difícil después de la participación de Matías Bosch y yo le voy a dar con calma no demasiada a ustedes para responder a esto pero para hacer propuestas porque la gente lo que le interesa no es cuánto se está rentabilizando wow qué maravilla cuánto dinero y cuánto está invirtiéndose eso en la economía y cuánto está poniendo a producir la economía lo que a la gente le interesa es cuánto me va a ayudar a mí a tener una pensión digna para vivir una vejez lo que me descuenta pero vamos a leer un poco de los comentarios que hicieron la semana anterior que no se pudo compartir para ver la perspectiva de la gente respecto al tema exactamente aquí dice Johanny Félix Pérez la canasta básica va por los 35 mil pesos y la pensión promedio es de 13 con un salario de 30 mil o sea que no dan para nada es cierto y el suelo promedio apenas llega a 19 mil el sueldo promedio apenas llega a 19 mil pesos ahora con el aumento entonces esos cálculos solo le dan a ellos a ellos la mejor forma de gestionar los fondos de pensiones es hacerlo con modelo de cooperativa que me permita participar en la administración de mis fondos además de solucionar problemas de vivienda alimentación y salud dice Eliezer Jiménez la expresión de sus rostros lo dice todo el modelo del sistema de pensiones de RD es un atraco a los trabajadores dice Eduardo Ricardo y leo un último si el negocio es el préstamo por qué no hacerlo en forma cooperativa prestarle un porciento del ahorrado a un interés super bajo y que se pague todo de lo que va cotizando nuevamente dice Rafael Naut hay más incluso hay un caso específico que ponen en las redes sociales que habla de que en mi caso tenía un salario sobre los 190 mil pesos acumulado más de 2.3 millones tengo 64 años 20 que estuve de trabajo ininterrumpido ingreso tardío en la TCS y me están ofreciendo una pensión de 140 mil pesos de 14 mil pesos perdón ver diferencia entre salario versus pensión se vive con eso eso es lo que a la gente le interesa nosotros estamos hablando de la rentabilidad la gente que está detrás de la pantalla dice ok estoy cotizando abro mi cuenta de AFP tengo 2 millones de pesos voy a cumplir la edad de retiro cuánto me van a dar y qué garantías yo tengo eso es lo que la gente quiere saber ¿cuántos años tiene el cotizando? 20 años no cotizando no puede tener porque el sistema arrancó en el 2003 es lo primero perdón ¿y qué edad tiene ahora mismo? 64 años esa persona no califica para una pensión tiene que tener 360 cotizaciones no no hay muchas modalidades hay muchas cosas cuando comenzó la parte de pensiones de la ley ya él tenía más de 45 años no ha acumulado lo suficiente ya tiene 64 años él tiene derecho a que la administradora de fondos de pensiones le entregue todos los recursos que tiene es probablemente lo que él hizo ejercer su derecho es un beneficio instaurado en la propia ley el ingreso tardío a las personas que ingresaron con 45 años o más previendo justamente que no iban a acumular un saldo suficiente para una pensión que se correspondiera mínimamente con el salario que estaban percibiendo esa persona cuando llega a los 60 años puede elegir porque hay personas que han elegido su pensión su retiro programado tenemos 31 pensiones de retiro programado hasta ahora el sistema empezó en el año 2003 apenas tenemos 18 años perdón no yo no te voy a ir la pregunta yo estoy respondiendo el beneficio es retiro por ingreso tardío hay personas que escogen que le entreguen hay mucha gente que dice a mí me gustaría que me diera mi dinero para emprender un negocio ahora que estoy retirado el tema es que tú tienes que calificar para esos fines tú tienes que haber ingresado con 45 años o más de edad que es lo que te dice la norma porque también tenemos que recordar en el 2003 no no tu primera cotización debes tener 45 años o más eso se llama un afiliado de ingreso tardío y ese puede elegir a los 60 años retirar el saldo de 60 años las personas que vienen que no entraron en ingreso tardío que se están proyectando y que quieren llegar dicen tengo 60 y pico de años pero no me van a dar todo el dinero entonces yo quiero mi dinero mi garantía mi esfuerzo pero ahí es donde tenemos que irnos porque esto no es un sistema de ahorro obligatorio esto es un sistema de pensiones esto es lo que tiene de pensiones pero es ahorro obligatorio porque inmediatamente yo entro al mercado formal el empleador paga 7% y yo traigo trabajadores y empleadores cotizan porque eso se llama un régimen contributivo de pensiones pero es obligatorio yo no tengo opción no, no la tienes el Estado no me da otra opción de todo el muerto para un sistema de reparto no existe pero por eso es que lo cambiamos porque no funciona porque no puede ser listo no lo tenemos eso podría ser una propuesta pero no la tenemos ¿por qué hay tantas AFP y hay pocas? perdón una de las preguntas es ¿por qué hay tantas AFP y la misma AFP proponen lo mismo? exactamente pero espérate no, pero Arismendi lo que ella dijo usted lo dijo usted mismo lo dijo la Fundación Seguridad Social para Todos que yo presido sometió a la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que está estudiando precisamente que en esos casos de trabajadores que no califican para una pensión porque ingresaron en forma tardía la modificación que se haga a la ley es que automáticamente se le entregue los recursos y se le dé la oportunidad de que ellos puedan invertir con ese recurso para obtener mejores ingresos en su vejez eso está así pero eso se hace eso se hace a 60 años una propuesta concreta y se le paga su dinero un segundito otra propuesta concreta que nosotros hemos hecho y que salió publicada en los periódicos en estos días mira María Cela en este momento hay 4.100.000 afiliados al sistema de pensión pero de esos afiliados al sistema de pensión solo 1.6 1.600.000 están cotizando los demás están activos aparentemente pero no están cotizando entonces nosotros estamos proponiendo yo hice un estudio dentro de clasificado por edad a partir de los 50 años hay 851.000 dominicanos que no están cotizando a la seguridad social y que ya no tienen tiempo para cotizar lo suficiente y obtener una pensión y nosotros estamos proponiendo en el Congreso Nacional que a esa gente se le entregue su dinero eso es algo que la gente siempre se pregunta todo lo que yo he cotizado cuando me lo van a entregar cuando llegué a la edad de retiro tú tienes tres momentos incluso tú tienes dos pensiones anticipadas que te la garantiza el sistema una a los 55 años si el saldo lo que pasa es que para mí si es un sistema de pensiones no se previo originalmente es un sistema de pensiones que estamos emigrando perdón si yo no o sea es un sistema de pensiones pero yo deposité mucho dinero de mi salario junto a mi empleador pero yo dejé de trabajar en una empresa tú tienes una asesantía por edad avanzada y yo quisiera y yo quisiera recibir eso que yo deposité donde está y tiene todo el derecho está en tu cuenta y nosotros estamos planteando en el Congreso y me lo pueden devolver te lo devuelven en pensión te lo devuelven en pensión pero en cual pensión si yo no aplico el sistema te garantiza una pensión mínima que es lo que podríamos llamar ese pilar solidario para que ellos me hagan contribuir en cuanto 11.600 pesos la solidaria es la mínima que el salario es la mínima que el salario mínimo es la mínima 10.000 pesos señores perdón ahí es que viene el gancho pero tú tienes que saber cuáles son los salarios de los trabajadores y yo te dije que el promedio no llega a 27.000 pesos más del 50% silencio un momentito vamos a terminar con Aris Mendy perdón ahí es que viene el gancho lo que está diciendo Lady porque como esa persona no acumuló lo suficiente cuando lo prorrateen en los años le va a tocar una pensión muy baja y eso es lo que está desacreditando porque no es solidario porque no es solidario muy bien vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa en este momento nos vamos a una pausa este es un tema señores que nos vamos a una pausa Lady nos vamos a una pausa y regresamos con este tema como ustedes pueden ver es candente en casa en televisión en los diálogos que se están llevando a cabo ojalá lleguemos a un final feliz a un consenso entre todos porque parece que es difícil pero aquí por lo menos vamos a tratar de lograrlo cuando regresemos después de la pausa aplausos 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 aplausos